Al 99.55% de actas procesadas en el distrito de El Tambo, Carlos Víctor Curicín Cheusebio es alcalde electo. En tanto, el electo alcalde en conferencia de prensa refirió los temas de prioridad que en los primeros 100 días se deben atender. Empieza pública en general. El tambo está inundado de basura en todas las calles, avenidas, parques. Y el otro segundo problema importante es el problema de la inseguridad ciudadana que se ha incrementado increíblemente. Todos los días hay asaltos, no solamente a viviendas, sino a transeúntes en general. Y hay lugares específicos donde está ocurriendo este tema. Esos dos temas los vamos a tomar con mucha seriedad. El problema de la basura no solo aqueja a este distrito, por lo que manifestó que el trabajo se realizará conjuntamente con el gobierno regional y municipal, aprovechando que son parte del mismo movimiento político. Sin embargo, el trabajo que realizará en esta comuna será de forma independiente. Yo, como alcalde, tengo mis prerrogativas funcionales, conozco la ley, sé cuáles son mis facultades, mis funciones, mis derechos y mis obligaciones. Entonces, eso también quiero dejarlo bien en claro, porque no quiero que haya dudas al respecto. Por otro lado, instó a los medios de comunicación a hacerle pisar suelo de ver señales de soberbia. Cuando vean a Carlos Coincincho un poco soberbio, un poco altanero, llamen la atención y háganle pisar tierra, porque el cargo municipal y el cargo político es coyuntural, es pasajero. Entonces, acá nada me va a marear a mí. Eso es lo que busco y espero el apoyo de todos ustedes. Además, manifestó que de haber irregularidades en la gestión del exalcalde, Altrinzara de Bernoulli y Noemí Curicapcha, ellos tendrán que responder por sus actos, a pesar de que fue vinculado con la actual alcaldesa durante la campaña electoral, lo cual negó enfáticamente. Quiero resaltar, el señor Altrinzara te fue expulsado, hasta donde yo entiendo, de Perú Libre. No es militante de Perú Libre hace muchos años. Y segundo, el señor, si es que hay algo irregular, tendrá que responder ante el Ministerio Público, ante los y ante Contraloría, ¿no es cierto? Yo particularmente no me voy a dedicar a perseguir a los anteriores alcaldes. Pero descartamos todo apoyo. Ella nunca ha apoyado a Perú Libre en el tambo. No sé, en otras instancias se ha apoyado. ¿Correcto? Segundo, es más, la prueba de eso es que en los últimos días incluso ordenó a Serenazgo y a la Policía Municipal que retiren nuestra propaganda electoral. Al mismo tiempo informó que ya se han conformado un equipo para realizar la transferencia. Que podamos recibir la transferencia, pero yo le recuerdo que hay una ley que se dispone para que a nivel nacional se realicen las transferencias de los gobiernos regionales y distritales. Entonces yo quiero ser respetuoso de la ley. Sin embargo, antes de esto voy a ir a tocar las puertas, si yo lo anticipaba hace algún momento. Después de recibir nuestras credenciales trataré de llevarme de la mejor manera cordialmente con la alcaldesa actual. Con estos resultados es probable que Perú Libre obtenga ocho escaños de los once en la regiduría de este distrito. Ellos son al menos los siete primeros de la lista de Curicinche que ya tienen una regiduría asegurada. Regidores electos que ya son seguro ocho. Acá podemos observar. ¿Cuál es tu nombre? Deni Zanabria Ubaldo. ¿De qué parte de estamos? De la comunidad campesina de PACCHA. PACCHA. Jonathan Yose de Matamoros Quispe, de Justicia Paz y Vida. Gino Arela Jurado, de Esperanza Baja. Caterin Lizárraga López, representando a Pío Pata, la Florida. Marco Cos, de Siglo XX. Elba Chipurgo Baltazar, representando a Copitza. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa Ester Orellana Roca, representando, bueno, al Tambo. Asimismo, a dos meses de asumir el cargo, manifiestan que apoyarán la gestión y que no representarán un obstáculo para la gobernabilidad de la comuna tambina. Problemas. Nosotros hemos hecho un plan de trabajo, un plan de gobierno y eso lo vamos a cumplir. La propuesta como representante a las comunidades campesinas y a los 16 anexos es el tema de los residuos sólidos, que vamos a también a poner en cuenta ese tema, porque efectivamente ha estado descuidado durante muchos años el tema de los residuos sólidos. Ah, bueno, yo soy de Justicia Paz y Vida y el principal problema de Justicia Paz y Vida es los residuos sólidos y el tema de inseguridad ciudadana. Bueno, prometo y el trabajo es en equipo, vamos a luchar por trabajar y obligar a los diversos funcionarios a quitar estos puestos clandestinos, chinganas, ¿no?, de toda mi comunidad. La fiscalización no tiene que ser obstaculización, hay que impulsar el trabajo, hay que fiscalizar, hay que revisar las áreas problemáticas, que como se dijo en la conferencia, desarrollo urbano, desarrollo social, obras, está tan manoseado, que justamente el compromiso de todo nuestro equipo es fiscalizar para que las obras se lleven de manera correcta y se culminen con las obras y se entreguen las obras. Ante estas respuestas casi todos han coincidido con el principal problema de este distrito. Esperemos que cumplan con todo lo referido.